¡Papelenga! Me voy pa' la Perla del Ocún Me voy pa' Aleje Cafetero Tierra bonita de mi Colombia Oye Pereira, ¿cuánto te quiero? Me voy pa' la Perla del Ocún Me voy pa' Aleje Cafetero Tierra bonita de mi Colombia Oye Pereira, ¿cuánto te quiero? ¿Cuánto te quiero, Pereira? La tierra de mis ancestros Las fiestas de la cosecha Gozármelas, todas quiero La luchadora, querendona y morena De mi Colombia tú eres la más bella Linda paisita, risarán, vencen Cuando caminan, tú me enloquecen Me voy pa' la Perla del Ocún Me voy pa' Aleje Cafetero Tierra bonita de mi Colombia Oye Pereira, ¿cuánto te quiero? Me voy pa' la Perla del Ocún Me voy pa' Aleje Cafetero Tierra bonita de mi Colombia Oye Pereira, ¿cuánto te quiero? Aunque me encuentres muy lejos Yo no te puedo olvidar Eres la tierra bonita Pereira, eres sin igual No crees la melodía Que sale del corazón Obra perfecta que Dios ha dado Yo te dedico a esta canción Yo te dedico a esta canción Mi Pereira, que eres tú Mi Pereira, tus bellas mujeres Mi Pereira, tu aroma de café Mi Pereira, quisiera admirarte Mi Pereira, enamorarme de ti Mi Pereira, te llevaré por siempre Mi Pereira, en el corazón Mi Pereira, siento nostalgia Mi Pereira, cuando no estoy allí Mi Pereira, por mis seres queridos Mi Pereira, me da gran emoción Mi Pereira, voy a tomarme un trago Mi Pereira, para brindar por ti Mi Pereira, hey Oye Pereira, te lo canta Marlon Estrada Te cantaré, eres mi inspiración Te evocaré, por siempre en mi memoria Te llevaré, como mi prenda amada Pereira, en mi corazón Te cantaré, tierra de mis ancestros Te evocaré, como te puedo olvidar Te llevaré, si eres la melodía que guardo En mi corazón, te cantaré Soy tu embajador Te evocaré, donde quiera que vaya Te llevaré, en un rincón del alma En mi corazón, te cantaré Tu nombre cantaré Te evocaré, yo te recordaré Te llevaré, cuando me encuentre lejos por siempre En mi corazón ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete!